Es por esto que NVIDIA ha crecido tanto, ¿no? Porque estaba viendo el vídeo del tío, del CEO, enseñando los chips y diciendo, ah, sí, este chip que tengo aquí cuesta, o más bien dicho, costará de 30, 40 mil dólares. Y claro, le preguntan, sí, pero ¿cuándo te ha costado producirlo? Y dice, miles de millones. O sea, el hecho de investigarlo y de hacer... Entonces, supongo que es por esto, como que están diciendo que NVIDIA está tirando del mercado, ¿no? Porque entonces, si es la inteligencia artificial, pero estamos limitados por este hardware, necesitamos empresas como NVIDIA, ¿no? Que estén tirando del carro por ahí. Sí, de hecho, NVIDIA también, pues bueno, el CEO, que es un tío muy... Que se sabe mover muy bien en estas aguas, no tanto como San Altman, que también se sabe mover bien, pero bueno, tiene más problemas propios dentro de la empresa, se ha sabido posicionar muy bien y sabe perfectamente qué decir en cada momento. Incluso llegando a poder ponerse en duda las cifras que maneja NVIDIA. O sea, ¿tiene NVIDIA la capacidad de creación de chips y de capacidad de cómputo que dice el CEO? Pues bueno, eso habrá que verlo en el futuro. Lo que es cierto es que NVIDIA es un caballo de Troya. O sea, está trayendo al ecosistema algo que hace años era inviable, que es toda esa capacidad de creación de chips y cómo está reconfigurando el seno de su empresa para ser una empresa dedicada a inteligencia artificial. Porque claro, la inteligencia artificial, el consumo eléctrico y el consumo de recursos es que es algo no visto. De hecho, ya se empiezan a hacer estimaciones que para 2030 muchas de estas bases de inteligencia artificial van a consumir más que países como Francia. O sea, consumir electricidad, quiero decir. Claro, consumir electricidad viene de la mano de qué recursos dispones tú para que esas bases de datos estén ahí todo el día y además del consumo de agua. Porque claro, esas bases necesitan refrigeración y eso no se refrigera poniendo aires acondicionados, ¿no? Sí. Es lo que se veía bastante en las fábricas del minado o el minado de Bitcoin, ¿no? Totalmente. Sí, en esas granjas. Totalmente como se las llevaban a países muy fríos. Bueno, yo recuerdo ver un vídeo de... No sé si era Noruega o, bueno, países de por ahí. Como tenían las minas, literalmente, en medios de bosques de hielo. Porque, vamos, se ahorraban dinero en refrigeración por un tubo. O sea, que realmente es otro de los problemas que nos vamos a encontrar. Otro punto importante. Bueno, no podemos no nombrar toda la década de los 2000, ¿no? La década de los 2000, donde se empieza a desarrollar ya la idea de nube, la idea de Big Data, que es algo que también nos sonará a muchos, ¿no? Toda esa capacidad del ser humano de recogida de datos. Pero hablamos de datos en cantidades de 10 a la 12, 10 a la 13, 10 a la 14. Deep Learning, los smartphones. Hay que nombrar aquí a Steve Jobs. Steve Jobs, pues bueno, podrá ser todo lo que tú quieras. Pero lo que hizo en su época de crear un hardware, de crear un smartphone en la mano, eso nada más lo ha hecho. Y ha sido un precursor, quieras o no, de no la inteligencia artificial, pero sí de campos que la inteligencia artificial requiere, que es el hardware. Uh-h tidy.